¿Cuánto me dan si este video dura 4 horas? Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Most List. Este un intro es para el canal Camilas Most List. Serias y ni más Camilas Most List. Vamos a empezar. El Zack Snyder sí me debe una plática. Pendiente, pendiente. Y como ya saben, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Ya saben que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales. En especial Instagram, Camilas Most List. Donde les recomiendo todo lo mejor que hay en todas las plataformas. Y también el link de la película de la cual vamos a hablar hoy. Sí, yo sé, estoy subiendo esta reseña dos semanas después del estreno de esta película. Pero pues apenas hace unos días la pude ver. Oigan, o sea, esto de la renta paga cines, no cines, HBO Max no hay aquí en México. Entonces cosas así, hasta ahorita se pudo. El día de hoy vamos a hablar de Zack Snyder's Justice League. Ok, no voy a contar para nada de qué se trata esta película. Es una película que ya vimos. En el 2017 se estrenó Justice League. Zack Snyder ya había dirigido esta película hace tres años. Pero pues a nadie le gustó. Yo estoy incluida en esas personas que no le encantó. Y pues decidió volverla a editar. Regrabó algunas cosas. La verdad exactamente no sé qué es nuevo, qué no. Puedo intuir qué es nuevo y qué no. Ah, pero bueno, los fans le pidieron esta versión y él dijo, ¿quién es su versión? Sí, va a durar cuatro horas, no importa. Y todos, no. Entonces, por fin vi las cuatro horas del Snyder Cut. Ok, tengo muchos pensamientos. Yo la verdad no iba con muchas ganas de ver esta película. La iba a ver porque me encantan los superhéroes, porque me encantan estas películas, porque quiero mucho a Wonder Woman. Y quería ver, yo no esperaba que cambiara mucho. O sea, realmente yo dije, creo que todas las escenas simplemente van a ser más largas. Y salí muy sorprendida, porque la primera mitad de la película, o sea, las primeras dos horas, creo que sí tuve razón. O sea, realmente todas las escenas están más largas. En vez de durar tres minutos, duran quince minutos. Lo cual no me molesta, porque sí están mejor contadas. O sea, creo que al final es como, no, sí duró cuatro horas. O sea, una película no puede durar cuatro horas, lo siento. ¿Qué vamos a hacer? Pero la verdad es que ni siquiera sabría muy bien dónde cortar, porque creo que, o sea, si analizáramos que había escena por separado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Steppenwolf roba la Mother Box de las Amazonas, ¿no? O sea, si comparamos ambas escenas, la de la original de Justice League del 2017 y la del Snyder Cut, pues sí está mejor la del Snyder Cut, a pesar de que dura diez minutos más, ¿no? Ah, by the way, sí voy a decir spoilers. Todos ya vimos esta película. O sea, no el Snyder Cut, sino el Justice League. Y sabemos qué va a pasar en el Snyder Cut. Entonces, la verdad es que estoy un poco confundida en esa parte, porque cada escena sí la disfruté más, porque aparte vi, o sea, para prepararme para ver el Snyder Cut, vi Batman vs. Superman y vi Justice League, ambas disponibles en Netflix. Entonces, literal, acababa yo de ver la Justice League original y luego el Snyder Cut, y yo, no, pues sí está mejor esta escena que en la película que acabo de ver, ¿no? O sea, realmente sí hay mejorías en las escenas. Creo que una cosa que sí me gusta mucho es que sí están un poquito más desarrollados los personajes. Ahora sí que sí trabajan como un team. O sea, lo que me di cuenta viendo la del 2017 fue como, son unos idiotas. O sea, nadie sabe hacer nada y es como, sin Superman no vamos a poder. Y aquí sí es como, sí, sí podemos nosotros, nosotros, pero necesitamos a Superman para poder terminar esta parte y que realmente todos en el equipo, que son seis, ajá, los seis tienen una parte súper importante, ¿no? O sea, creo que en especial Cyborg y Flash hacen unas cosas bastante impresionantes. Que sí, el hecho, o sea, sí son necesarios, pues. O sea, creo que en la del 2017, si uno no está a excepción de Superman, pueden lograrlo. Y en la nueva es como, todos son parte de un equipo. Ahora sí lo sientes como un equipo, ¿no? Eso también está muy bien. Y además, como los objetivos individuales de cada uno también están un poquitito más desarrollados, ¿no? Esa es la primera parte. Luego va la segunda parte, que está muy extraña. O sea, realmente creo que Zack Snyder cambió todo. O sea, algo que está muy gracioso de Justice League, es que se grabó en su mayoría en pantallas verdes. Entonces, hay escenas donde literalmente es como, esto es un déjà vu porque lo acabo de ver en la otra película, pero están en otro lugar y están haciendo otra cosa. Pero es esta misma toma. Está muy raro. Entonces, la segunda mitad va por otro camino. O sea, realmente, y no es spoiler alert, la pelea final sucede en otro lugar. O sea, estás viendo, no es lo mismo que viste en la película anterior. O sea, entonces está muy confuso. Además, está muy largo también, obviamente. Las cuatro horas, repito. Y sí me gustó, les repito, porque esta parte de que todos son un equipo, o sea, realmente todos son importantes, entonces cada quien brilla en un momento. Esa parte me gusta. Pero también creo que Zack Snyder metió muchísimas cosas, en especial en el final. El epílogo yo creo que es la parte que más me molestó, porque promete muchísimas cosas. O sea, realmente él te promete plots para las siguientes siete películas, de lo que sea. O sea, las individuales, la de Acomand 2, te promete qué puede pasar si hacen otro Wonder Woman, te promete qué puede pasar en la Flash, en la de Cyborg, en otras tres películas, precuela al mismo tiempo y secuela de Batman. A lo mejor hasta te menciona cosas que pueden suceder en Suicide Squad, porque parece ser que sí sigue siendo el mismo universo, porque usan el Joker de Jared Leto, que estuvo en Suicide Squad anterior, y también Batman salió en Suicide Squad. Entonces yo ya no sé muy bien qué está junto y qué no. Además de que un par de personajes nuevos, que también podrían abrir una nueva línea en la historia del Justice League. Entonces creo que me da un poquito de miedo que durante media hora él propuso muchísimas cosas y yo no creo que las pueda cumplir. O sea, porque ahora también pensé de que Shasta no está aquí, ¿no? Él entra en todo esto, ¿no? ¿En qué momento? ¿Y dónde está? Dura cuatro horas. No sé qué le hubiera yo cortado, la verdad. Creo que eso es otro tema. Pero pues sí pudo haber durado dos. Dos cuarenta, siento. Dándole como el hecho de que, ay, las de superhéroes pueden durar más tres horas ya muy... Pero creo que eso es todo, la verdad. O sea, también siento que no tuvo tan buenas críticas por el hecho de que ya la vimos. O sea, al final del día, qué tanto nos puede sorprender, ¿no? Pero está muy bien. O sea, realmente creo que no la vería otra vez por las cuatro horas, pero si no durara cuatro horas, sí la vería más de una vez. Y creo que eso es todo. El Snyder Cut está disponible en renta o en compra en bastantes plataformas. Claro Video, Prime Video, Cineplice Click, Apple TV está disponible en varios lados, iTunes supongo. Y creo que eso es todo. El Snyder Cut tiene 8.3 de 10. ¡Qué amigas! Bien, si ya ven el Snyder Cut, si les gusta todo lo de DC, si son DC Marvel, team, al final del mes supongo yo que ya voy a poder subir mi reseña de Falcon and the Winter Soldier. Podemos seguir hablando de estos temas. Vayan a ver mi reseña de WandaVision hablando de superhéroes. Y también voy a hacer una próximamente de Invincible que está en Prime Video, que se ve muy interesante. También las reseñas de The Voice están por aquí. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Camila y mi cuarto. ¡Las gracias!